Voy a pintar este cráneo tipo marmoleado, aquí en los orificios de los ojos, lo pinto completamente en negro. Lo que sí observé es que no pegaba bien la pintura, es pintura acrílica. En todos los orificios lo pinto un poco más de color, para que quede completamente negro. Aquí le estoy dando unos retoques finales, donde no alcanzo la pintura, para que quede completamente negro. Aquí ya comienzo con lo que serían los dientes, aquí ya uso pintura más diluida, para que no queden completamente negro. Eché un poco de pintura en el frasco y un poco de agua. Aquí lo hago en todas las superficies que faltaron, para que cubra completamente lo que sería lo blanco. Aquí lo hago en todas las superficies que faltaron, para que cubra completamente lo que sea. Aquí lo hago en todas las superficies que faltaron, para que cubra completamente lo que sea. Aquí lo hago en todas las superficies que faltaron, para que cubra completamente lo que sea. Aquí lo hago en todas las superficies que faltaron, para que cubra completamente lo que sea. Aquí lo hacemos, nada más me hicieron falta unos pedazos en blanco, los estoy cubriendo, para que queden completamente, igual la pintura como está diluida no alcanza a quedar completamente negro. Ese es el aspecto que estaba buscando. Y aquí ya tenemos el resultado final. Quedó perfecta, nada más le faltaría un poco de barniz y listo, quedó.